Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Ya de vuelta con todos ustedes seguimos avanzando en Abriendo Campos con más contenidos Les hablamos ahora de la industria agroalimentaria Y es que en España esta industria supone un papel clave en el conjunto de los sectores económicos Ocupando un primer lugar en la rama industrial Los empresarios, en este caso mujer, Isabel Pinar, innovan continuamente Se reinventan y se adaptan a las nuevas exigencias que piden los consumidores En el caso del cordero manchego, cada vez más el consumidor pide que se identifiquen debidamente Cuestiones como la procedencia del animal, la trazabilidad o las características de su carne Préstete atención al siguiente reportaje si quieren conocer las diferencias de uno de los productos estrellas De nuestra comunidad autónoma, el cordero manchego Bueno pues esta mañana estamos en el matadero industrial de Tobarra Uno de los mataderos autorizados para el uso de la marca de la IGP cordero manchego Y estamos clasificando corderos de uno de los operadores, de los entradores de este matadero Que también está autorizado por la IGP Una vez que hemos comprobado la trazabilidad del cordero vivo en cuanto a su origen y su raza Ya procedemos a clasificar la canal En lo primero en lo que nos fijamos es en el peso de la canal Comprobamos que está comprendido entre 10 y 14 kilos En este caso está en 13-400 por lo tanto con respecto al peso es una canal apta En segundo lugar nos fijamos en la presentación de la canal La canal debe estar perfectamente presentada sin ningún tipo de golpes ni moraduras ni hematomas Debe estar completa y en este caso pues es una canal perfectamente presentada El siguiente criterio que tenemos para clasificar es la conformación Para ello palpamos el lomo de la chuleta y comprobamos que la carne rellena los huesos También en las piernas se mira que los perfiles sean ligeramente redondeados Otro criterio que hay para clasificar las canales es el color de la canal En el caso de cordero manchego el color siempre debe ser entre rosa pálido y rosa Para ello lo miramos en el hijar y efectivamente en este caso tenemos una canal con un color rosa pálido Y por último clasificamos según el engrasamiento En cuanto al engrasamiento primero nos fijamos en la conformación grasa externa En la que en el cordero manchego siempre se tiene que apreciar los músculos de debajo de la pierna y de las paletillas En este caso se aprecian ambos músculos, la cobertura grasa es uniforme por el resto de la canal Y por último nos fijamos en la grasa interna que es la que ocupa la cavidad torácica y la cavidad pélvica En este caso la grasa no lleva a cubrir completamente el riñón Por lo tanto es una canal apta para la IGP del cordero manchego Estos son los criterios que están especificados en el plego de condiciones de la IGP de cordero manchego En este caso esta canal cumple todos los requisitos reglamentarios Por lo tanto ya procedemos a su identificación y marcado ¡Gracias! 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 La IGP cordero manchego es una marca de calidad diferenciada reconocida por la Unión Europea Que certifica que el producto es de raza exclusivamente manchega y nacido y criado en la región natural de la mancha Solo es auténtico cordero con IGP, cordero manchego, el que va identificado con las marcas del Consejo Regulador Esas marcas son un sello corrido que marca las siglas CM a lo largo de toda la canal Y una etiqueta numerada individualmente y con el logotipo del Consejo Regulador Todos los requisitos reglamentarios que estoy comentando al final nos proporcionan una carne Que es lo que lleva la marca, que es muy tierna, es muy jugosa Y una característica que diferencia al cordero manchego de otros tipos de cordero Es que tiene un sabor muy suave Es un sabor agradable, un sabor a cordero por supuesto Pero no llega a saber un sabor fuerte, es un sabor muy suave Bueno, el consumo es muy variable a lo largo del año En cuanto empiece a mejorar el tiempo se nota siempre un ligero aumento en el consumo Coincide con la Semana Santa más o menos Y luego en verano hay otro pico de consumo de este tipo de carne Luego vuelve a descender hasta que llegue lo que es la campaña de Navidad Que es cuando el consumo se multiplica por cuatro ¡Suscríbete al canal! Bueno, todas las carnes llevan el registro sanitario del matadero En este caso este es el registro sanitario del matadero industrial de Tobarra Que se pone en las piernas, los costillares y la paletilla El marcado con la marca de la IGP de cordero manchego Bueno, pues con este sistema de identificación Lo que conseguimos es marcar toda la canal con las siglas CM de cordero manchego Porque así luego en el fileteado se puede apreciar esas siglas Marcamos la pierna, el lomo de la chuleta y luego bajamos hacia la paletilla Esto lo hacemos en ambos lados de la canal De tal manera que tenemos las siglas CM incluso aunque el cordero sea fileteado Este sello que marca repetidamente CM es el sello que distingue que este cordero es cordero con IGP cordero manchego Luego hay sellos que en su registro sanitario puede ser que tenga las siglas CM de Castilla-La Mancha Pero eso no garantiza que el cordero sea manchego Lo que garantiza que sea cordero manchego es el sello corrido de la IGP Finalmente lo identificamos con una etiqueta Esta etiqueta lleva una numeración individual para cada canal De tal manera que nos garantiza la trazabilidad A través de este número de etiqueta sabemos todo el proceso que ha sufrido el cordero Desde su lugar de nacimiento, su alimentación, su manejo, dónde se transportó para su cebo En qué matadero se sacrificó, la fecha de sacrificio, la temperatura a la que se conservó y su clasificación final Esta etiqueta además de la numeración individual lleva el logotipo de la IGP cordero manchego Y el logotipo europeo de IGP reconocida por la Unión Europea Una vez que los corderos están clasificados e identificados Se pasan a la cámara de Oreo para que cojan su temperatura adecuada y descritan el reglamento Para su posterior comercialización En la cámara se cuelgan juntos los que son de la IGP Separados del resto de corderos Y se comercializan a través de las vías pertinentes Nosotros queremos incidir en que el consumidor se fije en este tipo de marcas Porque le va a garantizar una carne con una terneza y una jugosidad y un sabor excepcional Y es una manera de asegurar que cuando repita el acto de la compra va a tener la misma satisfacción Porque hay muchos consumidores desencantados con la carne de cordero en general Porque han comprado un día un cordero de una calidad inferior Les ha resultado muy poco agradable y luego no han repetido el acto de la compra Por eso es importante que se fijen en nuestra marca Porque les aseguramos que cada vez que repitan se van a cumplir sus expectativas ¡Gracias! Y más asuntos Las bajas temperaturas registradas el pasado fin de semana mantuvieron en vilo a numerosos agricultores de nuestra comarca Cuyos árboles frutales se encuentran en pleno proceso de floración Una falta de economía que les permita modernizar sus explotaciones con sistemas antihelada Más modernos agricultores como Miguel Alguacil nos explican desde su finca en Mingogil En qué consiste el sistema tradicional que aplica en su parcela y que funciona Siempre y cuando la helada no sea demasiado recia Vean ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el paraje de Mingogil Esta es una explotación familiar Mi padre murió hace dos años y me he hecho cargo yo ahora de ella Como relevo generacional un poco mayor pero a probar a ver si podemos vivir de esto La cosecha es lo que da jornales, es lo que da valor añadido, es lo que da transporte, es lo que garantiza el mercado europeo Pero claro aquí en esta zona como hay jóvenes que se están yendo o algunos yo no soy joven pero estoy haciendo otras plantaciones más modernas de variedades para mercados Sí, más en esta parte que nos encontramos todo lo que está cerca del río Mundo, la parte más baja es donde más pega el hielo Sí, ahí suele haber una diferencia de uno a dos grados o dos grados y medio en algunas zonas De las partes más altas a las partes más bajas Sí, 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 aquí había helada fuerte Aquí yo me acuerdo de una que fue en Semana Santa y estaba el albaricoque ya bastante gordo Y se rajaba, o sea fue un hielo bestial que se lo cargó todo y ha habido varias Sí, ha habido bastantes años de 24 meses aquí en esta zona De llevarse, si no al 100% un 80 o un 90% De habernos dado como el seguro como riesgo un 80 o 90% ¡Suscríbete al canal! Pues sí, hemos tenido que recurrir a la quema de paja Pues que, en fin, el sistema de seguro no nos garantizaba la renta totalmente A ver si conseguimos más cantidad de cosecha Y consiste en encender y procurar hacer un buen capote de humo Cuando las temperaturas bajan de 3 grados, 2-3 grados Y así ir viendo si se salva alguna floración Es que el hielo, hay distintos tipos de hielo Los hielos de primavera normalmente son por irradiación Y lo que pasa es que el poco calor que tiene la tierra Cuando las noches son tan frías, se irradia hacia arriba Según nos dicen, la explicación técnica es que al hacer un capote Estar el humo no deja que se irradie tanto calor Se irradiará, pero menos No desciendan tanto las temperaturas Con aire tampoco, ni es efectivo lo de la paja Ni hiela tanto, ni bajan tanto las temperaturas Cuanto más bajan las temperaturas es a la salida del sol A las 6 y media, 7 de la mañana, a las 8 incluso Sí, aquí hemos formado un grupo de WhatsApp Y un grupo de agricultores nos ponemos en contacto A través del teléfono Avisándonos, viendo con los coches más o menos La temperatura que hay en un sitio y en otro Y decidimos si encendemos todos a una Y cuanto más capotes hagamos mejor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Como el sistema antihelada por inundación por agua El sistema iglú Y otros sistemas como un ventilador que ponen en grandes explotaciones de la región de Murcia Esos costos son inasumibles para este tipo de cultivo Como el búlida para industria En fin, eso ya a lo mejor sería rentable en otros productos como frutas para frescos, para mercados Otras variedades como se están poniendo ya las francesas, para el búlida con los precios que tiene Esto no es, es inalcanzable poner, hacer una inversión de esas Yo creo que en los tiempos que estamos, lo que había que incorporar es el I-MAS-D a la agricultura O sea, son todos estos sistemas nuevos Pero tenemos el hándicast que este tipo de cultivo, los precios de este cultivo del búlida no dan para esas instalaciones O sea, son todos los precios de este cultivo Bajo mi punto de vista, si sería posible un convenio de colaboración entre agricultores La Junta de Comunidades, los sindicatos agrícolas por ejemplo La Universidad de Castilla-La Mancha En fin, aquí en la zona estudiar esos sistemas nuevos El I-MAS-D, así como he dicho del campo Estudiarlo, cuáles serían rentables, cuáles no Cuáles irían mejor a una zona Ver si la viabilidad económica es rentable aquí en esta zona Y si lo fuera amortizable a 8, 10, 12 años Que nos consiguieran financiación y inversiones a 8, 10, 12 años Creo que serían amortizables Es la realidad que se me ocurre El I-MAS-D, así como he dicho del campo de la zona bueno aquí el peligro de las heladas son 45 noches veremos que si puede ser menos en fin depende de cada año y con el cambio climático no sabemos pero el peligro lo tenemos en el mes de marzo y antiguamente venían en vez de abrir alguna pues hasta el mes de abril un mes o mes y pico mirando al cielo o ahora con los medios que hay más modernos mirando a las páginas web al emeo tal a ver a ver qué temperatura va a hacer la semana siguiente y preparando paja porque a otros medios no llegamos el temporal y el frío y la nieve del pasado fin de semana está presente en esas fotografías que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales vamos a comprobarlo todo ello con nuestra compañera maría gil gracias esperanza desde abriendo campos siempre os pido que por favor interactuar con nosotros en nuestras redes sociales para así poder fomentar la agricultura la ganadería la pesca el turismo rural todo lo relacionado con el campo para ello sólo tenéis que enviarnos vuestras fotografías a nuestras redes sociales en twitter nos encontrarás como arroba abriendo campos instagram arroba abriendo campos clm en facebook búscanos como televisión allí si no tienes redes sociales puedes mandarnos tus imágenes a nuestro número de whatsapp 669 50 93 29 siempre acompañado con el hashtag abriendo campo ahora vamos a ver la fotografía seleccionada de esta semana que nos habéis enviado por whatsapp en esta primera nos la mandan desde moropeche en este josé antonio sánchez nos enseña la nevada del sábado la siguiente fotografía también nos la envían desde whatsapp en ella podemos ver la flor del albaricoque nos la envían desde allí nuestro amigo no muchas gracias no en la siguiente imagen podemos ver una olivera vieja recién trasplantada nos la envía alonso desde aquí desde allí y la última imagen que tenemos para esta semana no la envía maría del mar y es una fotografía de la subida al morrón una bonita imagen para acabar esta sección como siempre os digo por favor seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales señoras y señores así ponemos el punto y final abriendo campos en la jornada del día de hoy ya saben que de nuevo estaremos hoy con todos ustedes el próximo jueves les esperamos aquí con más habiendo campos ha sido un placer lo dicho feliz semana y hasta el próximo jueves abriendo campos un programa patrocinado por caja rural de castilla la mancha campos de yin excelentísima diputación provincial de albacete y la junta de comunidades de castilla la mancha y Gracias por ver el video.